Gracias, muchas gracias y buen día. Gracias por la invitación y hablaré en castellano y mis transparencias estaré en inglés. Espero que no haya ningún problema. Aunque me llamo Nuria Olive, en realidad crecí en Alicante, pero en una familia castellana y aragonesa que no hablan catalán. Pero entiendo todo, así que las preguntas pueden ser todas en catalán. En mi presentación voy a dar un poco un repaso de algunos de los temas de los que ya os he hablado, probablemente para afianzar conceptos y luego hablaré de algunas de las dimensiones clave que creo que hay que abordar en el contexto de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en materia, creo que es importante destacar y no perder de vista algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie y donde la idea es que la tecnología nos ayude a abordarnos. En primer lugar, vivimos en un mundo que envejece. Europa en particular es uno de los continentes más envejecidos y España es uno de los países de Europa más envejecidos y es el segundo país del mundo más envejecido después de Japón. Además, vivimos en un mundo de recursos limitados, donde si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, necesitaríamos dos planetas tierra para poder suplir todas estas necesidades de consumo y obviamente no tenemos dos planetas tierra. Pero además, los recursos no están distribuidos de manera homogénea en el planeta. En el siglo XXI estamos viviendo una polarización en la acumulación de la riqueza, donde, por ejemplo, las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y además, vivimos en un mundo con una emergencia climática, donde la temperatura media del planeta está aumentando monotónicamente, en consecuencia los niveles de los océanos están aumentando y la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales también. Y finalmente, como ha quedado patente en los últimos meses, vivimos en un mundo susceptible de otros eventos que pueden alterarlo muy profundamente, como son las pandemias. Y en este contexto, en esta serie de retos que tenemos, mi primer mensaje es que no vamos a poder abordar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial, que no quiere decir que la inteligencia artificial es la solución, sino que será un elemento dentro de una solución para estos problemas tan complejos. Y el contexto, como ya ha explicado Genís y Ramón, es un contexto en el que nos encontramos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. En los últimos 250 años ha habido cuatro revoluciones industriales, cada una de ellas asociadas con un cierto desarrollo tecnológico y, además, todas ellas, si no nos llamarían revoluciones, han causado una transformación profunda de todos los ámbitos de la sociedad. La revolución en la que nos encontramos inmersos ahora se caracteriza por una relación muy íntima, sin precedentes, en nuestra historia, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital, que está impulsada por disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? A mí me gusta utilizar la definición de McCarthy de los años 50. Es una disciplina que existe desde los años 50 dentro de la ingeniería o de la informática, cuyo objetivo es desarrollar sistemas computacionales, no biológicos, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Y, por eso, para poder desarrollar y entender la inteligencia artificial, pues tenemos que definir y caracterizar la inteligencia humana. Y cuando observamos a los humanos, pues nos damos cuenta, como ya se ha mencionado en una de las preguntas, que tenemos muchas capacidades diferentes que componen esta inteligencia y, además, tenemos muchos tipos de inteligencia. Los humanos podemos percibir nuestro entorno, podemos interaccionar con el mismo, podemos interpretarlo y tomar decisiones en consecuencia. De la misma manera, hay áreas de investigación dentro de la inteligencia artificial o de trabajo que intentan emular estas capacidades perceptuales. De hecho, esta es una de mis áreas donde hice mi doctorado, la percepción computacional, la visión por ordenador, el reconocimiento del habla, el análisis de datos que vengan de sensores que puedan ser tactiles, etc. Los humanos también podemos buscar soluciones y resolver problemas. Razonamos, planificamos, aprendemos constantemente, nos adaptamos. Y, además, tenemos muchos tipos de inteligencia, creatividad, inteligencia musical, verbal, lógica, etc. De la misma manera, hay diferentes áreas dentro de la inteligencia artificial. Como ha explicado Ramón, la disciplina que intenta emular nuestra inteligencia emocional se llama la informática afectiva. Desde el punto de vista de los niveles de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se pueden dividir en tres niveles. Lo que se conoce como niveles de inteligencia artificial específica, que son los que tenemos hoy en día. Son sistemas que son capaces de hacer muy bien una tarea, probablemente incluso mejor que un humano, como por ejemplo jugar al ajedrez, pero solamente saben hacer esa tarea y, además, muchas veces no saben lo que significa la tarea. Es decir, el mejor jugador de ajedrez del mundo es un programa de ordenador, pero ese programa no sabe lo que es el ajedrez. Y si se cambiasen de manera improvisada las reglas, podría tener dificultades para adaptarse. La aspiración de la disciplina en sí misma, de la inteligencia artificial, es conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general. Que sería una inteligencia artificial con la misma complejidad y con las mismas capacidades que la inteligencia humana, incluyendo conceptos tan complejos como es el concepto de la conciencia, de la teoría de la mente y de toda la interioridad que tenemos los humanos. Estamos muy lejos, desde mi punto de vista, de tener inteligencia artificial general. No sé si algún día la tendremos, pero mi segundo mensaje importante es que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya forme parte de nuestras vidas y ya esté realizando numerosas tareas. Luego hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación sigue creciendo exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana. Y esto da lugar a lo que se conoce como el concepto de superinteligencia, dando lugar también al concepto de la singularidad. Cuando tuviésemos máquinas que superasen nuestra inteligencia. Este concepto no lo podemos entender, de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia, porque es una inteligencia superior a la nuestra. Históricamente, ha habido dos escuelas para conseguir la inteligencia artificial que han tenido unas ciertas, quizás, discrepancias de acercamiento o filosóficas históricamente. Sin embargo, hoy en día, ambas escuelas son necesarias para poder tener sistemas que funcionen en el mundo real. La primera escuela, o el primer acercamiento a la inteligencia artificial, se llama el acercamiento top-down o simbólico lógico. Y en la segunda escuela se llama el acercamiento bottom-up o conexionista. Según la primera escuela, la idea original en los años 50 era, bueno, si queremos conseguir inteligencia artificial, como los humanos tenemos mucha inteligencia, podemos programar ese conocimiento que tenemos y utilizar reglas de la lógica y principios lógicos para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base. Un ejemplo canónico de esta escuela serían los sistemas expertos, que fueron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los años 70 hasta mediados de los años 80. La segunda escuela está más inspirada en la biología y particularmente en la observación de que los seres inteligentes biológicos aprenden interaccionando con su entorno, aprenden a partir de sus percepciones y del análisis de esas percepciones y de sus interacciones. Es decir, aprenden a partir de datos, de experiencia. Entonces, la idea es cómo podemos hacer sistemas que aprendan de esta manera bottom-up. El ejemplo canónico serían las redes neuronales, de las que ha hablado Ramón y que también existen desde los años 40. Cada una de estas filosofías o escuelas tiene muchas áreas de conocimiento dentro de ellas. Desde la escuela top-down, la teoría del conocimiento, la representación del conocimiento, la teoría de juegos, la lógica, etc. Y en el acercamiento bottom-up tendríamos todo el aprendizaje estadístico por ordenador, las redes neuronales, redes neuronales profundas, cualquier tipo de acercamiento que esté basado en el análisis de datos. Como he dicho, los sistemas comerciales que existen hoy en día combinan tanto los acercamientos top-down como los acercamientos bottom-up. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué está ahora en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial? Porque tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial. En primer lugar, es transversal, es invisible y es ubicua. Es una disciplina que se puede aplicar a cualquier campo, esfera de conocimiento o de la vida. Además, como es software, es escalable, es compleja, pero también nos permite interpretar y manejar la complejidad y es actualizable al ser software. Y además, no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino que nos permite predecir el futuro. Pero tiene una serie de características que no son tan positivas. Entre otras, está generando situaciones de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene acceso a los datos necesarios para entrenar los sistemas de inteligencia artificial basados en datos y también asimetría con respecto a quién tiene el conocimiento y las capacidades para hacer algo útil con esos datos. También está generando retos importantes porque con sistemas de inteligencia artificial podemos generar contenido sintético, audios, vídeos, texto, imágenes, que es indistinguible para el ojo humano del contenido veraz. Quien tiene la capacidad de generar este contenido y difundirlo a millones de personas, pues tiene mucho poder para determinar, por ejemplo, la formación de la opinión pública. Y luego, obviamente, no es invulnerable, es software y es hackeable y tiene limitaciones. ¿Por qué se está produciendo esta explosión de la inteligencia artificial ahora? Como ha explicado Ramón, en los últimos 10 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado de manera exponencial el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial bottom-up basados en datos. Y estos tres factores son, en primer lugar, la explosión en la disponibilidad de datos, lo que llamamos Big Data. Cada año o cada dos años generamos más datos que en los 5.000 años de la historia de la humanidad, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, que en Europa superará los 700.000 millones de euros este año. En segundo lugar, el crecimiento exponencial en la capacidad de computación, según la ley de Moore, que es lo que permite procesar estas grandísimas cantidades de datos. Y además, no solamente procesar estas grandes cantidades de datos, sino además entrenar unos modelos muy complejos que están inspirados en las redes neuronales de los años 50, muy sencillas, pero pudiésemos decir puestas en esteroides, donde, como ha explicado Ramón, tienen cientos de capas, millones de parámetros, que solamente se pueden entrenar y solamente pueden aprender con grandes cantidades de datos y con grandes cantidades de computación. Otro fenómeno que se ha producido en los últimos 10 años es un fenómeno de democratización de las herramientas existentes para utilizar técnicas de inteligencia artificial. Existen un conjunto de librerías, de herramientas y de frameworks para la programación y el aprendizaje de estas redes complejas o otros acercamientos de la inteligencia artificial que generan un nivel de abstracción tal que no es necesario escribir todas las ecuaciones matemáticas que conllevan estos modelos. Entonces, está permitiendo que muchas más personas puedan utilizar este tipo de modelos. Para resumir esta parte, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática o la ingeniería cuyo objetivo es la creación de sistemas inteligentes no biológicos. Dentro de la inteligencia artificial, una de las áreas es el aprendizaje estadístico por ordenador y dentro del aprendizaje estadístico tendríamos el aprendizaje profundo, con redes neuronales profundas. Este aprendizaje profundo, donde es muy fuerte y muy potente, es en el reconocimiento de patrones, en la detección de patrones a partir de datos que se conoce como no estructurados, en imágenes, en textos, en vídeos, en datos de sensores. De manera que cualquier tipo de aplicación que necesite el procesamiento de este tipo de datos se está viendo revolucionada por los avances de las técnicas de aprendizaje profundo. Y no solamente ejemplos más de hitos o curiosidades como jugar al juego de go, al póker o al ajedrez, sino que poco a poco la inteligencia artificial ha permeado y está permeando todas las esferas de nuestra vida. Desde las noticias que leemos o los amigos que tenemos, los contenidos que consumimos, los libros, la música, las películas que vemos, podemos hablarle a nuestros móviles o podemos hablarle a altavoces que no tienen teclado y que no tienen pantalla y nos entienden gracias al uso de redes neuronales profundas para el procesamiento y el reconocimiento del habla. Incluso algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos. Desde hace muchísimos años se utilizan algoritmos para la decisión de transacciones en la bolsa. Obviamente todos los procesos de automatización de las fábricas. Se ha hablado un poco los coches autónomos, pero aunque no sean autónomos, los coches hoy en día están llenos de sensores y de sistemas que analizan los datos de los sensores. La ciencia cada vez más, cualquier área de la ciencia, al producirse esta digitalización de la ciencia y esta disponibilidad de grandes cantidades de datos se apoya en técnicas de inteligencia artificial para darle sentido. Pero también, cada vez más, se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para asistir en el diagnóstico médico, por ejemplo, o para ayudar a la toma de decisiones jurídicas. Y por esta transversalidad y esta permeación de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad, se ha convertido en un tema político. En esta transparencia se muestra el número de veces que se ha citado el término inteligencia artificial y machine learning en el Parlamento Británico y en el Congreso Americano a lo largo del tiempo. Y como vemos, pues hasta el año 2016 prácticamente era como si no existiese esta disciplina. Asimismo, una treintena de países del mundo, incluyendo la Unión Europea, ya han desarrollado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. Como supongo que sabréis, el año pasado la Comisión Europea publicó dos documentos con la Visión Europea de Inteligencia Artificial. A nivel estatal, hay dos comunidades autónomas que han publicado sus estrategias de comunidad autónoma porque no hay todavía una estrategia estatal publicada, que son precisamente Cataluña y la Comunidad Valenciana. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia que hable de inteligencia artificial tendría que incorporar estas cinco dimensiones. Hablar de la dimensión tecnológica, incluyendo la investigación, la innovación y el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías asociadas con ella. En segundo lugar, el marco legal y regulatorio necesario para esta coexistencia que tenemos con sistemas de inteligencia artificial. En tercer lugar, la definición de un claro marco ético en el uso de la inteligencia artificial. En cuarto lugar, la dimensión social. Tanto el uso de la inteligencia artificial para beneficiar a la sociedad como la necesidad imperiosa de invertir en educación a todos los niveles. Y finalmente, el impacto económico y laboral, que probablemente, junto con la dimensión ética, son las dos dimensiones más debatidas y más habladas hoy en día. No tengo tiempo para hablar de todas ellas, pero quería dar un par de pinceladas rápidas de dos de ellas. En primer lugar, quería destacar dos aspectos interesantes de la inteligencia artificial en su intersección con su impacto social. El primero es el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Como he dicho, el crecimiento de la inteligencia artificial hoy en día es impulsado, entre otras cosas, por la disponibilidad de datos. Y a nivel mundial, cuando los objetivos del milenio de Naciones Unidas llegaban a su cierre en el 2015 y se estaban definiendo los nuevos objetivos, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento a una revolución de los datos. Se dio cuenta de que los datos podían tener un gran poder para ayudarnos a mejorar el mundo de alguna manera. De modo que, cuando se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en paralelo ha habido un movimiento mundial al que pertenezco de cómo aprovechar la inteligencia artificial y los datos en dos frentes. En primer lugar, para ayudarnos a medir mejor si estamos consiguiendo o no los objetivos. Y, en segundo lugar, para ayudarnos a conseguir los objetivos en sí mismos. No tengo tiempo de describir más detalles, pero una de las barreras existentes para conseguir realizar esta visión es que muchos de los datos valiosos para el bien público son datos que están albergados en empresas privadas. Y, por eso, hay otro movimiento mundial al que también pertenezco, que es el movimiento de crear un ecosistema y un entorno que permita la compartición de datos desde el sector privado al sector público. ¿En qué áreas los datos tienen un impacto positivo? En todo el tema de respuesta a desastres naturales, en el desarrollo económico e inclusión financiera, muchísimos estudios de ciudades y de comportamientos en ciudades, transporte, salud pública, como no, y, sobre todo, enfermedades infecciosas y pandemias, energía, estudios de censos. Prácticamente todas las oficinas de estadística del mundo están utilizando fuentes alternativas de datos para elaborar censos más precisos y también incluso en la agricultura. En el contexto de la pandemia del coronavirus, desde marzo, en la Comunidad Valenciana, hemos creado un equipo de trabajo formado por más de 20 expertos y expertas del sistema investigador valenciano para, aplicando técnicas de inteligencia artificial y de análisis de datos, ayudar a una mejor toma de decisiones públicas basadas en la evidencia. El objetivo es cómo conseguir, a partir de la existencia de diferentes fuentes de datos, informar la toma de decisiones para que, en lugar de estar tomadas en base a intuiciones o en base a cualquier otro tipo de información, estén basadas en conocimiento experto y en evidencia. Y para eso estamos trabajando en tres áreas, en el modelado de la movilidad humana, en el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales y en el desarrollo de modelos predictivos, por ejemplo, de UCIs, de hospitalizaciones, así como en una gran encuesta ciudadana, COVID-19 Impact Survey, DOR, que se ha convertido en una de las más grandes del mundo con más de 230.000 respuestas. Uno de los retos es cómo suplir la brecha entre todo este conocimiento técnico complejo y el mundo real. Y para eso tenemos una capa de personas de la Generalitat que, junto con nosotros, se encargan de interpretar todos los resultados, de agregarlos y de prepararlos. La otra dimensión social fundamental, desde mi punto de vista, es la educación. Creo que tenemos que transformar profundamente la educación a tres niveles. La educación obligatoria, desde mi punto de vista hay que desarrollar dos competencias, el pensamiento computacional y la creatividad, el pensamiento crítico y las inteligencias social y emocional. La educación a los profesionales, sobre todo a aquellos cuyas profesiones se están viendo transformadas por la adopción de la inteligencia artificial. Y la educación a la ciudadanía, tanto a la ciudadanía en su conjunto como a la clase política, porque no podemos tomar decisiones informadas sobre temas que desconocemos y que en muchos casos, en consecuencia, tememos. Y aquí quería destacar el programa de Finlandia, de Elements of AI, para educar a la ciudadanía finlandesa en inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la competitividad investigadora, Europa tiene un gran reto dentro de esta dimensión social de la educación, porque el talento europeo no se está quedando en Europa. Se está marchando a Estados Unidos o Asia o está trabajando para empresas americanas o empresas asiáticas. Y por eso, la Comunidad Científica Europea de Investigadores en Machine Learning, nos unimos y creamos ELIS, que es una asociación sin ánimo de lucro destinada a fomentar, retener, atraer y cultivar el talento excelente europeo en Machine Learning. Y entre otras acciones, hemos creado una serie de unidades ELIS y justamente estoy en proceso de crear una unidad de ELIS en Alicante. Y finalmente tenemos la dimensión ética. Hay muchísimos retos y limitaciones de los algoritmos actualmente, desde la violación computacional de la privacidad, la discriminación algorítmica en los sesgos, la opacidad algorítmica, la manipulación subliminal del comportamiento humano, la falta de veracidad, el impacto medioambiental de la inteligencia artificial, también la falta de diversidad, no solamente en la disciplina, sino también en los algoritmos, generando lo que se conoce como cámaras de resonancia, la asimetría a la que he hecho referencia, la dificultad para reproducir muchos de los resultados si se han utilizado datos propietarios para entrenar los algoritmos, por ejemplo, y la fragilidad o falta de robustez a la que ha hecho referencia también Ramón. Yo hace un par de años he propuesto un marco para el desarrollo de una inteligencia artificial que sea socialmente aceptable, que se llama FEITEN, que no tengo tiempo de describir ahora, pero si os interesa podéis leer algunos de los artículos. Y simplemente quería concluir destacando que en febrero de 2020 la Comisión Europea publicó tres documentos. Uno era el documento sobre el grupo de trabajo de compartición de datos privados al sector público, que he mencionado, y los otros dos documentos son un white paper con una potencial idea de regulación de algunos aspectos de la inteligencia artificial y luego una comunicación sobre la estrategia de datos de la Comisión Europea. Os animo a que los leáis. El white paper estará en una fase de consultation por parte de la ciudadanía, con lo cual podéis hacer también aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Ha sido espectacular tu charla, una cantidad de información, y ha estado muy bien porque habían aparecido algunas preguntas en el chat y las ibas contestando, como si lo estuvieras leyendo. Por ejemplo, una persona ha dicho ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar en temas sociales? Y justo ha sido el momento que has empezado a hablar precisamente de esos temas. Vamos un poco a cursos de tiempo. Te he trazado solo una pregunta que también has comentado un poco, pero si quieres dedicar un minuto más o dos. Una persona dice ¿qué tienen que estudiar mis hijos para que dentro de 10 años puedan complementar a la inteligencia artificial? Sí, a ver, en la parte de la educación, yo llevo ya muchos años, obviamente con muy poco éxito, abogando por esta reforma de la educación obligatoria. Entonces, creo que, como he dicho, creo que hay dos grandes áreas que considero que cualquier niño o adolescente del siglo XXI debería cultivar en el que considero que el saber leer y escribir del siglo XXI es el tener conocimientos de pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una disciplina transversal. El término fue acuñado en el año 1980 por Simu Pappert, que fue un discípulo de Piaget, uno de los padres del construccionismo, y a quien conocí porque era profesor en el Media Lab de MIT cuando hice el doctorado allí. Entonces, pensamiento computacional, a mí me gusta describirlo en el desarrollo de cinco competencias. El pensamiento algorítmico, la programación, los datos, las redes y el hardware. Y creo que estas competencias son fundamentales. Confundimos muchas veces el usar tecnología con el entender cómo funciona esa tecnología. Es verdad que nuestros adolescentes y niños no pueden vivir sin la tecnología. Es verdad que están adictos a la tecnología, sobre todo ahora con el confinamiento. Esa es una de las consecuencias desgraciadamente negativas del confinamiento, la gran adicción que se está creando a la tecnología entre niños y adolescentes. Pero el conocimiento que tienen de cómo funciona esa tecnología, desgraciadamente, es muy superficial. Yo he dado charlas a más de 10.000 adolescentes y en un momento de mi charla pregunto, a ver, que levante la mano el que tenga móvil. Y claro, todos me dicen, esta señora está tonta. Y todos levantan la mano, ¿no? Y entonces le digo, que dejen la mano levantada a los que sepan programar su móvil. Entonces, casi todos bajan la mano. Pero a veces alguien deja la mano levantada y yo me pongo muy contenta. Y le pregunto, hay que bien cuéntanos qué es lo que programas en tu móvil. Y todas las veces recibo la misma respuesta. Yo programo la alarma de mi móvil. Entonces, el nivel es realmente muy, muy, muy limitado. El no ver la tecnología como una herramienta para resolver problemas, para crear cosas, para hacer cosas que a ti te gustaría hacer y que no existen, ¿no? Y tener ese papel pasivo de consumidor es realmente preocupante. Pero tan importante como saber cómo funciona la tecnología, que sería el pensamiento computacional, que al ser transversal se puede combinar con cualquier otra asignatura, ¿no? Y formar parte de diferentes asignaturas es, como he dicho, el cultivar el pensamiento crítico, el cultivar la creatividad, el cultivar habilidades de la inteligencia social y emocional, que creo que tampoco estamos cultivando. Y, bueno, no sé si conocéis a Sherry Turkle y algunas de sus obras. Uno de los libros últimos más famosos es En defensa de la conversación, ¿no? Donde el libro entero es sobre sus estudios de la pérdida de la capacidad de tener conversaciones entre los adolescentes en Estados Unidos, ¿no? Por delegar y limitarse a comunicarse, básicamente, mandando mensajes de texto, ¿no? Con los móviles. Entonces, creo que estas dos habilidades, desde mi punto de vista, es fundamental que se las otorguemos, ¿no? Y que ayudemos a las nuevas generaciones a que las cultiven. Y a mí me preocupa porque no estamos haciendo ni el qué ni el cómo, ¿no? No estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Bueno, muchas gracias. A todo hay que pensar también a las universidades, ¿no? Para formar a los formadores, etc. Sí, esa es una de las grandes limitaciones. Y, de hecho, los países que han empezado a implementar programas de pensamiento computacional transversales desde primero de primaria, el principal reto que se están encontrando es en el profesorado. En la inversión tan grande que requiere en profesorado que esté preparado para poder impartir esta asignatura, sin duda. Está claro. Bueno, seguiríamos, pero el tiempo ya nos apremia y tendremos que dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias. Gracias.